Todos, en algún momento sentimos el impulso de seguir a los demás. Es así, hacemos lo que hace la gente. Si la playa está llena, tiene onda. Si el restaurante está lleno, la comida es más rica. Y después salimos todos a bailar el pasito de moda. Leemos el libro que todos leyeron y elegimos la película que sea más taquillera. Nos compramos un celular lleno de cosas que no necesitamos y soñamos con hacernos ricos gracias al negocio del momento. Ese que todo el mundo puso antes que nosotros. Y cuando tenemos sed, tomamos siempre lo mismo. Aunque ya sabemos que lo dulce no nos quita la sed. Hasta que llega un día, más tarde o más temprano, en el que nos damos cuenta que vivir la vida diferente tiene un sabor único. Paso de los toros. Arrolla la sed. Paso de los toros. 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 ¡Gracias!